¿Cómo interpretaron la mayoría de los analistas políticos los resultados de la PASO del domingo? Bueno, como un voto de confianza para el gobierno y un desafío no menor para el peronismo, que en estas elecciones, la previa de las elecciones, no logró definir un liderazgo para el futuro, más que nada, no tanto para la elección legislativa de octubre, sino para la de 2019. Porque, asumiendo que se mantenga resultados similares en la elección del 22 de octubre, se presentan tres agendas. Vamos a hablar primero de la agenda política, que es mucho más liviana para el oficialismo que para la oposición. El gobierno, la verdad, que puede mantener durante estos casi 70 días que faltan, mantenerse haciendo la plancha en el Congreso, que realmente este año estuvo paralizado por la campaña y no parece que en un mes y medio más eso cambie las cosas. Lamentablemente, porque el año pasado se sancionaron 84 leyes con acuerdos entre oficialismo y la oposición y este año no se llegó a 10, para que se tenga una idea. Pero, ¿cuál es el desafío político para la oposición? Ver qué hacen con Cristina Kirchner, que a su manera contribuyó a la victoria de Cambiemos. ¿Por qué? Cambiemos sacó 36% en números redondos en todo el país. Eso lo posiciona como una fuerza nacional. Un millón 700 mil votos más que en 2015. Y un total de 8 millones 400 mil. Si uno suma los votos peronistas, la suma da 44,7. Pero, ¿por qué no gana el peronismo? Porque fue dividido en tres grandes corrientes, digamos. Ah, vos porque estás sumando al kirchnerismo dentro del peronismo. Se supone que Cristina formó una agrupación por fuera de la estructura del PJ, que sacó un 20% de ese 44. Donde hay peronistas, pero también mucha izquierda. Exactamente. No todos son peronistas. Después está el peronismo no kirchnerista, que llamémosle Randazzo, que sacó un 7. Y Massa, digamos, también que formó una alianza extraperonista con Margarita Stolviser, un 15%. Entonces, ¿por qué gana Cambiemos? Porque el peronismo fue dividido y porque no hay miras de que se unifique. Ahora, al no haber un liderazgo, porque es cierto, hubo gobernadores, no sé, como Urtubey, que revalidaron sus títulos. Bueno, no hay una figura de reemplazo. Y Cristina se transformó en un elemento tóxico para el peronismo. Si no, preguntarle a los Rodríguez Sá, que hicieron una alianza con ellos y se perdieron por primera vez en 34 años. ¿Cuál es el problema de Cristina? Que el 33% de votos, digamos que es su núcleo, es techo y piso a la vez. Y el rechazo es de dos tercios. Con lo cual, ligarse con Cristina, fuera de lo que es el conurbano bonaerense, no es negocio para ningún peronista. Sí es negocio para el gobierno. Entonces, acá está el gran problema político de acá a octubre. ¿Qué hacen los peronistas que quieren mantener su lugar? Si se asocian a Cristina y, bueno, denuncian fraude, como lo llamó ayer el plebiscito contra el ajuste, el aspaso, o actúa como una oposición, lo dijo Urtubey el otro día, que la oposición no puede vivir obstruyendo lo que hace el oficialismo, porque así el país no progresa, y la verdad que es una cosa evidente. Ahora pasemos a la otra agenda, que es la agenda económica de corto plazo. Ahí el gobierno tiene todas las de ganar de aquí a octubre. ¿Por qué? Bueno, ayer se vio en esta fiesta de los mercados, subió la bolsa, las acciones argentinas en el exterior, los títulos argentinos, bajó el riesgo país, bajó el dólar, entonces, como decíamos antes, el dólar Macri hoy tiene más peso que el dólar Cristina, que apuntaba arriba de los 19 pesos. Esto es lo que perciben los mercados y cambia la expectativa. Pero por otro lado, Hugo, estamos entrando en el ciclo ascendente de reactivación de la economía, con lo cual, cada trimestre, cuando se conozcan los números del segundo, cuando después vengan los del tercero, no sé si conocerán antes de la elección, se van a ver números más robustos, salvo en el consumo, porque, ojo, no hay que olvidarse, Hugo, que donde no van al gobierno son los distritos más pobres, no solo del conurbano, sino del país, y la pobreza no es que desapareció. Con la inflación del año pasado, los ajustes de tarifas, los cambios de precios relativos, los sectores que están más cerca de la base de la pirámide social son los que más sufren y por eso bajó el consumo masivo. Y los que están en la punta, en el otro extremo, pueden viajar al exterior a hacer compras y, bueno, salvo autos o motos, que paradójicamente es lo que más se está aumentando en ventas, hay otros días de consumo durable, como celulares, ropa, televisores, que no repuntan como le gustaría, le hubiera gustado al gobierno para esta época. O sea que ahí está el único contrapeso, pero ojo que en septiembre vienen los ajustes de jubilaciones y asignación por hijo, que es por movilidad automática, están los efectos de algunas paritarias y no parece que fuera a estar peor que antes la situación de curso, sino más bien lo contrario. Y la tercera agenda, que a mi juicio es la más complicada, es la agenda de mediano y largo plazo que plantea el gobierno, porque, ojo, cambiemos, hizo su campaña haciendo honor a su nombre, proponiendo un cambio, pero que todavía no sabemos muy bien en qué consiste, fuera de lo que ya ha conocido de los cambios económicos del principio de la gestión, el fin del CEPO, de la retención, etc. Hay un montón de reformas que repetimos todas, la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma judicial, la reforma educativa, que no sabemos cómo van a ser, y que por otro lado tienen que pasar por el Congreso, donde la configuración de octubre va a ser un poco más ajustada a lo que se votó en las PASO, a repartir mejor las cargas, por el sistema de renovación que tiene el Congreso. Entonces, el tema de pobreza cero, el gobierno le tiene que estirar el plazo, porque claramente mientras no baje la inflación y no se creen empleos, va a ser muy lento el avance, pero para crear empleos se necesitan inversiones privadas y para atraer inversiones privadas tenés que bajar el costo argentino, bajando el costo tributario, el costo laboral, etc. Después está el tema, yo creo que los gobernadores, Hugo, van a ser el factor de poder en la oposición hoy en día y tienen influencia en el Congreso. ¿Qué van a ser, por ejemplo, los gobernadores oficialistas y opositores frente al reclamo de la provincia de Buenos Aires de recuperar el fondo del conurbano? Reclamo que ayer María Eugenia Vidal estuvo muy enfática con espíritu electoral desde ya en volver a poner arriba de la mesa. Exacto. Y bueno, esos son todos temas que se tienen que resolver en el Congreso y la verdad que sería buenísimo, ahí entraríamos en el país normal que muchas veces se habla y nos cuesta tanto alcanzar, que como ocurre en todo el mundo civilizado, eso se discuta con aportes de los bloques del oficialismo y los bloques de la oposición, porque así es en todo el mundo, no es que necesitas una hegemonía política permanente para gobernar el país, porque eso se parece más al autoritarismo, a la falta de democracia que justamente a lo que creo que fue el sentido del voto del domingo.